buenos días amigos como están aquí nuevamente en la vía del campo aquí ya estamos empezando a dar un poquito de rastrojo de maíz lo que es la caña sea la milpa a las vacas ya que está muy ya está muy bajo el pasto y aquí le estamos ya empezando a dar un poco de rastrojo aquí con el patrón parece que están contentas las vacas eso parece que si están contentas aquí está una que recién apenas parió tendrá dos tres días con hoy bueno ya la casi la temporada de sequía pues todavía no comienza pero mire cómo está el pasto no hay pasto no hay pasto está muy bajo el pasto aquí está muy bajo el Coach así